TWICE obtiene la primera certificación de oro de su carrera en los Estados Unidos por su mega éxito de fees. Hola amigos y bienvenidos a mi canal una vez más. TWICE ha conseguido oficialmente una certificación de oro en los Estados Unidos por primera vez. Y es que el 30 de noviembre de 2022, la RIA, que es la Record in Industry Association of America, anunció oficialmente que la vio otorgar al exitoso sacio de TWICE titulado D-Fills una certificación de oro de manera oficial al conseguir impresionantes ventas por más de 500 mil unidades vendidas. Pero este no ha sido el único logro de D-Fills ya que previamente estableció un nuevo récord en Japón por la canción más rápida de una artista extranjera femenina en obtener una certificación de platino de la RIA, que es la Asociación de la Industria de Grabación de Japón. Ahora D-Fills también es la primera canción de TWICE en ser certificada por la RIA también en los Estados Unidos. Con esto, las chicas de TWICE están consolidando su carrera en tierras estadounidenses y a la vez también se están convirtiendo en uno de los grupos top del K-Pop más importantes a nivel internacional. ¡Felicidades a TWICE! Que de esta manera están cerrando un año 2022 simplemente espectacular. Si el video te gustó en algún momento me encantaría que le des un like y si no te has suscrito a mi canal me encantaría que lo hicieras, sería más que genial. Les ha hablado K-Pop Master y hasta la próxima.